Hola, voy a contarte lo que hacen los jóvenes misioneros. Los homis son el ámbito juvenil de las OMP, Obras Misionales Pontificias, lo que quiere decir que estas obras responden al Papa. Sí, al Papa. Desde la obra de la propagación de la fe, que se asume el servicio de la animación y formación misionera juvenil, están presentes y comprometidos en distintos lugares del mundo, anunciando el Evangelio en estrecha relación con las estructuras diocesanas, juveniles y misioneras, y así cumplen la misión encomendada por la Iglesia. ¡Alto, alto, alto! ¿Que no ibas a contar lo que hacen los jóvenes misioneros? Pues sí, pero antes necesito que sepas qué es la misión. Yo te voy a decir la verdad sobre las misiones. ¿Cómo es posible que mis pantalones se llenen tanto de... ¡Tierra! ¡Tierra por todos lados! ¡Ni duchas hay! Y eso que no me gusta bañarme. ¿Bañarse? ¿Es en serio? Con ese frío que hacen ni ganas tienes. Bañarse. Una vez me bañé a cubetazos. Lo que realmente es rudo es dormir en el piso. Poco es dormir en el piso. Lo que más cuesta es caminar. Caminar por horas. De casa en casa, vía crucis, procesiones. Todos los días despertarse temprano. Tú bien sabes que podías estar... Haciendo cualquier cosa esta semana. Ir al cine, a una fiesta, con tus amigos. Piénsalo. Eso suena más fácil, pero no me imagino mi vida sin salir de misión. Tienes que sentirlo. ¡Vivirlo! No podré explicarlo. Y todos se imaginan que es otro mundo. Y sí, así es. Otro mundo totalmente. Donde te das cuenta que... Es más fuerte que el cansancio y el frío. Es dar todo. Y con todo me refiero. Darte a ti mismo. Sin reservas. Sin límites. Es ir más alto y más lejos. Más profundo. Es dejarlo todo por él. Es darte a Dios. Darte a la gente. Al final siempre recibes más de lo que das. Hay gente que dice que las misiones no es lo suyo. Pero yo creo que todos, todos hemos nacido para darnos a los demás. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Vivir para uno mismo es sencillo y pasajero. Pero vivir para Dios es todo un reto. Es tiempo de hacer una experiencia diferente. Dejar huella. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a arriesgarte? Cristo no vale la pena. Vale la vida. La cosecha es mucha y los obreros pocos. Ruegan al dueño de la cosecha que envía obreros para trabajar. El Señor sigue necesitando a los jóvenes para su iglesia. El Señor los necesita. Llama a cada uno de ustedes a seguirlo en su iglesia y a ser misionero. El Señor hoy los ama. Jesús me dice a mí, a vos, a cada uno. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Somos jóvenes. Que tenemos una experiencia. Viva y profunda de Cristo. Y estamos dispuestos a... Darlo a conocer entre aquellos que no lo conocen. Poner en práctica el mandato de Cristo. Vayan y anuncien el Evangelio a todos los pueblos. ¿Cómo? Pues impulsando a una iglesia en salida. Para llegar con alegría a todas las periferias. Que necesitan la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque es difícil que los sacerdotes lleguen a varios lugares al mismo tiempo. Y te necesitamos a ti. Para esta misión. Pues, porque un joven misionero también es... Discípulo de Cristo. Dócil al Espíritu Santo. Enviado por Cristo. Tiene a María como madre y modelo. Vive la santidad. Y vive la fraternidad. ¡Somos familia! Y estamos de su tratado. Corazón lo que dice Jesús.